Buenos días a ustedes, como les contaba, una mañana muy corrida y se nota que los años no vienen solo y muy olvidadiza en algunas cosas. Pero, bien, 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 gracias a Dios. Les comento las actividades porque este fin de semana va a estar un poquito cargadito. Entonces va a haber alguna variación con respecto a los horarios de la misa. Y presten atención porque el boletín sale este fin de semana y hay gente que lo va a adquirir el domingo, que se va a enterar y ya el domingo es un poquito tarde para enterarse de algunos horarios que ya avisamos el fin de semana pasado en los horarios de misa. El sábado, como siempre, hay algunas variaciones. El sábado a las 18 de misa en San Carlos Norte y aquí en la parroquia, pero también a las 18 horas hay misa en Estación Matilde y a las 19 y 30 en Hesler. El día anterior, es decir, mañana viernes, va a haber confirmaciones en Estación Matilde, a las 20.15. Están todos invitados, todas las personas que quieran acompañar este grupito de niños que van a recibir este maravilloso sacramento de la confirmación. Allá en Estación Matilde están todos invitados a las 20.15. Día domingo, presten atención, día domingo es día de confirmaciones acá en nuestra localidad. Por lo tanto, a las 9 horas va a haber misa en San José Obrero y recuerden que es misa de confirmaciones. Presten atención, no es una misa larga. Sí, es una misa larga porque se confirman 35 niños, entonces se extiende un poquitito más a las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana, misa de confirmaciones aquí en la parroquia. También están todos invitados. Este grupo es mayor, 85 niños aproximadamente son los que se confirman aquí en la parroquia. Por lo tanto, la misa también se va a extender un poquitito. Están todos invitados. Recuerden que las misas de confirmaciones pueden venir padres, padrinos, amigos, vecinos, curiosos. Es decir, todas las personas que deseen. Las puertas de la iglesia siempre están abiertas. No es solamente para los niños de confirmación, los padrinos y de casualidad los padres. No es para los niños de confirmación, sus padrinos, los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, los vecinos, los amigos, los curiosos. Es decir, todas las personas que quieran venir a participar de este maravilloso sacramento que hacen nuestros niños. Y que nos hizo a nosotros testigos de Cristo y que nos da los elementos como para poder testificar la presencia de Dios. Que es la presencia del amor, la presencia de la vida, la presencia de la verdad. Pues bien, están todos invitados. Por la tarde, 18 horas, San Carlos Sud y a las 20 horas, parroquia. Estas son las misas del domingo 22 durante el año, este domingo primero de septiembre. Por eso están todos invitados. Recuerden, por la mañana misas de confirmación, por la tarde las misas habituales del domingo. Lo que va a variar son los horarios de Matilde y San Carlos Sur. Porque recuerden, San Carlos Sur y Matilde, no hay misa el domingo a la mañana, sino que Matilde, sábado a la tarde y San Carlos Sur, domingo a la tarde. Esos son los horarios de misa para este fin de semana. Con la alegría de los hijos de Dios. Y recuerden que el próximo jueves, es primer jueves de mes, pedimos por las vocaciones consagradas, como todos los jueves. Y primer viernes de mes, con adoración del Santísimo, inmediatamente después, como primer viernes, en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga y que la memoria les ayude. A mí no me está ayudando muy mucho, pero que la memoria les ayude. ¡Gracias!